¿Cómo es posible que ocho familias sean las dueñas de todo el transporte público en Nuevo León? Y que además tengamos un pésimo servicio y muy caro. ¿Y cómo es posible que nadie haya podido o querido arreglar esto? Pues muy fácil, no lo arreglan porque hay intereses privados y en el gobierno. El problema no solo es el abuso, el problema es que el gobierno lo permite y lo fomenta. ¿Qué no sabe Rodrigo que las concesiones del transporte le pertenecen al Estado? Las ocho familias solo prestan un servicio, no son dueñas, pero actúan como si lo fueran. Cuando yo sea gobernador, vamos a obligar, sí, a obligar a estas ocho familias a dar un servicio de calidad y con una mejor tarifa. Y el que se resista, muy fácil, le quitamos la concesión. Esto no se trata de una elección, se trata de darles una elección. No basta con tener camiones nuevos, como proponen unos. Se trata de poner orden, orden para hacer justicia. Y desde luego, también vamos a hacer funcionar el metro con sentido común. En nuestro gobierno, todo el transporte público será gratis para todos los estudiantes. Y no es una limosna, es un derecho y será una obligación. Porque la raza paga, la raza manda.